Hola que tal amigos, como están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y el programa del día de hoy vamos a estar hablando de una banda que a sus escasos dos álbumes han logrado convertirse en una de mis bandas favoritas. Les voy a hablar el día de hoy de Sunflower Bean, una banda originaria de Nueva York, quienes han logrado hacer cosas verdaderamente excepcionales a pesar de que tienen una carrera pues relativamente corta y es que uno de los detalles interesantes de Sunflower Bean es que cuando ellos apenas estaban agarrando como vuelo para convertirse en una de las bandas de punk rock más relevantes de pues contemporáneas, pues resulta que les cae una pandemia y tuvieron que poner como una pequeña pausa a ese éxito en ascenso y bueno pues parece ser que este año 2022 pues ya los vamos a ver de regreso porque ya están haciendo de nuevo ruido, ya hay nuevas canciones y pues ya tienen anunciado que para el mes de mayo vamos a estar escuchando una nueva producción musical titulada Head Full of Sugar que bueno pues ya las estaremos escuchando y obviamente aquí en tiempos alternativos pues les estaremos dando reseña. Y bueno pues ¿Quién es Sunflower Bean? Sunflower Bean es un trío de músicos que está conformado por Julia Cumming quien toca el bajo y es la vocalista principal de la banda, Olive Faber quien pues es el baterista y Nick Kivlen quien es el guitarrista y también hace de vocalista secundario. Este trío de artistas pues conforma la banda de Sunflower Bean quienes se conocieron allá en la secundaria y pues formaron una pequeña banda en aquel entonces y no fue hasta el año 2016 que después de varios toquines, algunas presentaciones en lugares pequeños y pues lograr firmar sus primeros contratos logran publicar su primer álbum que se llamaría Human Ceremony. ¿Y cuál es el estilo musical de esta banda? Bueno pues es como un tipo de rock punk que está bastante pues asentado con guitarras con un tanto de un toque setenteros. La ecualización de las guitarras tiene esa particularidad que toma inspiración de artistas como The Doors, como Leonard Skinner y logra capturar bastante bien la escena pero creo que lo que los diferencia de otros artistas es verdaderamente la voz de Julia Cumming quien pues dato interesante además de ser pues la vocalista y bajista de la banda también ha participado como modelo para barcas de ropas como Diesel o H&M. Algo interesante de ella y bueno pues obviamente su talento vocal realmente es muy interesante porque ella le marca muy mucho el estilo de este pues chica trágica de las bandas estas que de repente se vuelve muy popular por las e-girls y estas mujeres que están presentes en la industria musical y que se vuelve muy popular por esta estética un tanto dark que pues impregna el estilo de la banda. Algo bastante interesante que pues la verdad se ha vuelto ya una marca característica de Julia Cumming en las presentaciones tanto en videos musicales como ella con su estilo personal y es que la verdad es que cada uno es un personaje sumamente excéntricos en su manera de vestir y bueno pero muy muy a la manera centennial millennial no que pues se buscan maneras de deconstruir géneros el baterista Ollie Fiverr se pone falda cosas bastante interesantes de este trío de músicos y otra de las cosas que también me llama mucho la atención es que ellos mucho se les ha entrevistado al respecto de cómo es su proceso creativo y es que cuando ellos están hablando de pues cómo construyen su música una de las cosas que ellos dicen es que les gusta hacer música muy diferente al anterior y si bien es cierto que mantienen como es esencia rock entre álbum y álbum de human ceremony al segundo álbum que fue 22 in blue en el año del 2018 si hubo una diferencia yo la razón por la que a mí me gusta sunflower bean y por la que he decidido hablar de ellos el día de hoy es precisamente porque es de esas bandas que a pesar de que tienen dos álbumes los dos álbumes son buenos no mantienen pues una simpleza o sea son buenos álbumes y que aportan algo nuevo aparte porque en una entrevista mencionaron que 22 in blue o una de las características que tenían es que buscaban darle como más producción como darle este más cuerdas tener como una pequeños arreglos que pues ya habiendo publicado el primero ya estando en tour pues ya se podían pues permitir tener más arreglos musicales que en el primero obviamente por ser sus inicios de su carrera pues no podían hacerlo ahora sí ya con más este pues dinero en el bolsillo ahora sí que le podían meter más producción más aguacate a los tacos dirían algunos entonces este segundo álbum a mí me gusta particularmente por esa característica no que es el estilo de sunflower bean pero con la característica de que tiene pues más producción pero aquí pasar algo interesante porque publican esto en el año 2018 tienen su tour van a presentaciones en vivo salen en programas pasa el 2019 2020 y zas que nos cae una pandemia a nivel mundial y resulta ser a que pues ellos completamente detienen su vida porque ellos ya se habían dedicado completamente a la vida musical no es como otros artistas deciden pues crear estos negocios secundarios a raíz de la música no venta de mercancía este venta de discos en las presentaciones en vivo generalmente tienen estos como negocios secundarios porque hay que ser honestos si bien la música es un buen negocio realmente donde está el dinero es en el product placement en estos negocios de productos que es una manera de vender a la banda así que pues esto fue algo bastante interesante que pues terminó pasándole a esta banda y bueno que les parece si les platico de esto antes bueno después de escuchar una de sus canciones de la producción de este del 2018 esto que se llama i was a fool y lo escucharemos aquí en tiempos alternativos para regresar y continuar hablando de este problema que les representó la pandemia a sunflower bean recuerde que estás escuchando tiempos alternativos así que súbele a la música y ya estamos de regreso aquí para seguir hablando de sunflower bean este trío de julia coming olive favor nick kivlin que cuando estábamos platicando nos quedamos en este punto de su carrera en el que tuvieron que hacer esta intermitencia por la pandemia del covid 19 que la verdad es que a todos nos llegó de sorpresa y nos interrumpió grandes proyectos y bueno este fue el caso de sunflower bean esta banda neoyorquina que se vio frustrado con sus grandes proyectos para la banda no quienes ya estaban agarrando gran vuelo para convertirse en una banda pues grandiosa del mundo mainstream no solo del mundo alternativo e independiente sino que ya estaban por irse a las grandes ligas cuando pues pasa esto se cancelan presentaciones en vivo este conciertos festivales y pues ellos tienen que entrar como en esta pausa no y la verdad es que sunflower bean es genial como banda pero es pésimo en el mundo de la mercadotecnia porque la verdad es que yo no encuentro merch de ellos yo no encuentro fácilmente sus discos para formato físico así que la verdad es que por ahí les falló un poquito y tuvieron que pues encerrarse durante el 2020 todo el 2021 pues a lo que saben hacer mejor no a escribir música y de esa pues proceso creativo surge precisamente este nuevo álbum que va a ser estrenado en mayo del 2022 a head full of sugar en que pues en entrevistas dicen que de la pandemia salen muchas cosas negativas la gente está abrumada ellos mismos está sienten como esta presión depresiva que está volando en el aire de la pandemia y a head full of sugar pues nuevamente como les decía cambia completamente el estilo de sunflower beam porque ahora si bien ya habíamos estado acostumbrados al estilo rock que tiene sunflower beam pues ahora quieren experimentar con tonadas un poquito más este pues no tan complicadas no porque si bien en 22 in blue habíamos visto que les habían metido muchas guitarras muchos arreglos mucha producción aquí pues resulta que pasa algo muy interesante porque bueno ya habíamos hablado que grabar música es caro en el programa que hablamos de the flip foxes vimos una situación muy particular y es que ellos cuando estaban en gira perdieron una grabación en seattle que les costó miles de dólares y es que es la verdad una de las cosas que a veces no consideramos la gente es que los artistas rentan estudios de grabación y pues esas rentas son bastantes caras van desde digamos mil dólares hasta 16 mil dólares por un solo día o a veces grabaciones que pues no te vas a completar para grabar todo un álbum así que se extiende mucho esos precios de grabación y entonces qué sucede con sunflower beam dicen ellos pues no nos sale no traemos para estar grabando en estudios que les parece si grabamos en nuestra propia casa porque para este punto los tres eran roomies y durante toda la pandemia estuvieron viviendo juntos los tres así que dijeron pues vamos a grabar todo el álbum en nuestra casa a nuestro tiempo a nuestro ritmo así que pues así fue y la verdad es que si se ponen a contar los años de entre el último álbum que sacaron en el año 2018 y este nuevo que va a salir en el 2022 pues si tardaron sus buenos años que para el estándar de ahora es mucho decir cuatro años y ya hacer ya ahorita ya la música tiene que ser pues como pan caliente como comida rápida no así que pues en estándares actuales tardaron algo pero fue por eso precisamente porque se dedicaron a hacerlo de manera casera a grabarlo en sus casas y ellos mismos dicen que pues muchas de las tomas incluso salieron a la primera toma los cantos de julia coming llegaron a salir en una sola toma y eso fue lo que se quedó hicieron unas dos o tres tomas pero ellos estaban conformes con la primera y eso me parece muy interesante como a veces las maneras en las que se graban la música se han visto afectadas por la pandemia como la gente pues ya no puede darse tantos lujos de que ir a grabaciones ir a x y y lugar ahora tiene que hacerlo desde su casa y la tecnología lo permite ahorita tenemos muchísimo software en las computadoras en las mismas laptops o incluso en los celulares y pues ya uno puede hacerse el su propio productor de música y su propio ingeniero musical y eso fue lo que pasó los tres la hicieron de músicos al mismo tiempo que le hicieron de ingenieros musicales y la verdad es que de eso salieron cosas bastante interesantes así que bueno que les parece si escuchamos un poquito de este trabajo nuevo que vamos a estar escuchando estos próximos meses del año 2022 porque la verdad es que está muy buena la música y es que ellos dicen que ya se deshicieron de todos los arreglos lo quisieron hacer lo más sobrio posible pero con este con estas tonadas de pues como canciones para divertirte sabiendo que pues de repente las letras van a estar un tanto pesadas porque pues se escribieron durante la pandemia así que qué les parece si vamos a escuchar esto que se llama who put you up to this de sunflower bean porque es tiempo de música y son tiempos alternativos así que súbele a la música las que dicen que va a la música y son tiempos alternativos así que sí que es lo más importante como las que están prendidos en el mundo así que no se necesito las otras que es lo más así que